a lo que viene siendo un producto. Cuando yo diga el producto de algo, estamos hablando de la multiplicación de algo. Entonces tenemos aquí a la fuerza, que es una cantidad vectorial. Es una cantidad vectorial. Tenemos a la masa, que es un escalar. Y tenemos a la aceleración, que es una cantidad vectorial también. Entonces la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Esto nos indica de que cuando un objeto está en reposo, digamos un objeto está en reposo y sufre, digamos, una consecuencia de una fuerza externa, este lógicamente va a aplicar la misma fuerza también hacia lo que lo produce. Y aparte de que va a devolver esa fuerza que se le aplica, que viene siendo la tercera ley de Newton, nosotros vamos a darnos cuenta que esa fuerza que se va a producir en ese objeto o en esa partícula va a ser igual al producto de la masa por la aceleración. ¿Sale? Entonces aquí es muy importante tener en cuenta esto, porque para que nosotros entendamos mejor, la fuerza se mide en unidades de newtons, ¿sale? Unidades newtons. Y debemos entender lo siguiente. Por ejemplo, la masa es en kilogramos. Pueden aquí kilogramos. La masa se mide en kilogramos en el sistema internacional de unidades. Y por otro lado tenemos a la aceleración, que la aceleración en el sistema internacional de medidas para este tipo la estandarizamos como metro por segundo al cuadrado. ¿Sale? Al momento de tener esto acá, kilogramos por metro, vamos a poner aquí kilogramos por metro, kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, esto nos viene dando lo que viene siendo un newton, ¿sale? Estamos hablando acá de un newton, hablando de una masa de un kilo, por ejemplo. ¿Sale? Ahí está. Ahora, lo que quiero que te lleves en esta clase es esto. Bueno, que la fuerza es el producto de la masa por la aceleración. La masa se mide en kilogramos. La aceleración en metros por segundos al cuadrado. Si nosotros multiplicamos estas dos unidades, kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, esto nos da el valor de newton. Aquí poseyo uno en caso de que se tratara de una masa de un kilogramo. ¿Sale? Que fueron ejemplos de una masa de un kilogramo. Bueno. Ahora, ¿qué es lo que vamos a analizar acá? Vamos a ver a lo que viene siendo el peso. El peso es el producto de la masa por la gravedad. ¿Vale? La masa por gravedad. Le puse yo W porque normalmente algunos libros utilizan el término en inglés de wake. Wake viene siendo peso. Entonces, wake aquí, vamos a ponerlo acá al lado. Es el producto de la masa por la gravedad. ¿Sale? Ese es el peso. Es decir, si lo queremos hacer de la misma forma acá. La masa, nuevamente, la masa se mide en kilogramos y la gravedad se mide en metros por segundos al cuadrado. También. ¿Sale? Solo que aquí pues le ponemos el valor de 9.8 que va a ser el valor de la gravedad. Y esto nos va a dar 9.8 newtons. ¿No? Entonces, tanto la gravedad como el peso, perdón, tanto la fuerza como el peso se miden en las mismas unidades. ¿Sale? Entonces, cuando yo hable de fuerza y hable de peso, estamos hablando de newtons. ¿Sale? Newtons. Por eso esto es la segunda ley de newtons. ¿Sale? Entonces, masa de aceleración, masa de gravedad, viene siendo lo mismo. La gravedad, ¿qué es lo que produce el nuevo objeto? Pues es la aceleración. ¿Sale? Es decir, la fuerza con la que atrae a los objetos hacia el suelo, pero es una aceleración que jala hacia abajo. ¿Sale? Entonces, tenemos fuerza, tenemos peso. ¿Por qué es importante esto? Bueno, si analizamos la clase anterior, que era esta, vimos cómo descomponíamos las fuerzas en sus componentes horizontales y en sus componentes verticales. Vimos cómo podíamos sumar los vectores a través de este método. Y en las tareas anteriores vimos cómo se podían sumar mediante otros métodos como la del paralelogramo, que teníamos que recurrir a la ley de cosenos o a la ley de senos, o métodos del triángulo o de cualquier polígono. Entonces, nos dábamos cuenta de que esas fuerzas simple y sencillamente solamente, perdón, simple y sencillamente solamente se están descomponiendo y se están sumando. Pero mientras no hay una aplicación real del ejercicio, ¿no? Por lo tanto, es necesario recurrir a estas dos fórmulas porque las vamos a ocupar. La primera, que es la segunda ley de Newton, que es la fuerza igual a masa por aceleración. Y la segunda, que es la del peso, que es igual a masa por gravedad. ¿Vale? Ambas son fuerzas. Vamos a darle una leída aquí a este libro. Este libro es muy interesante. Luego aquí este, como tarea de una vez, te lo voy a ir dejando acá. Van ustedes a investigar lo que vienen siendo las fuerzas de fricción. ¿Qué es una fuerza de fricción? Estática. ¿Qué es una fuerza de fricción dinámica? ¿Y qué es la fuerza normal? Ahí está. ¿Qué es una fuerza de fricción estática? ¿Qué es una fuerza de fricción dinámica? ¿Y qué es una fuerza normal? ¿Vale? Estas son las investigaciones que van a hacer. ¿Por qué es importante? Bueno. Vamos a ver aquí un poco. Aplicación de la segunda ley de Newton a problemas de un solo cuerpo. Y aquí nos dice, la diferencia principal, vamos a leer un poco acá. La diferencia principal entre los problemas estudiados en este capítulo y los problemas estudiados en capítulos anteriores es que una fuerza neta no equilibrada actúa para producir una aceleración. ¿Vale? Por tanto, después de construir diagramas de cuerpo libre que describan la situación, el primer paso consiste en la fuerza no equilibrada. Y establecerla igual al producto de la masa por la aceleración. La cantidad desconocida se determina entonces a partir de la relación establecida en la ecuación. Y aquí nos pone fuerza resultante es igual a masa por aceleración. ¿No? Entonces, no sé si me estás ahí. Perfecto, ya está. Bueno. Entonces aquí el libro nos pone un ejemplo muy sencillo donde dice que una fuerza resultante de 29 newtons actúa sobre una masa, que es esta de acá, de 7.5 kilogramos en dirección este. ¿Cuál es la aceleración resultante? No es el problema. Bueno. Aquí, lógicamente, como lo que nos pide es aceleración y al despejar de esta fórmula, como la masa multiplica, la masa pasa a dividir a la fuerza. Entonces nos queda que aceleración es igual a fuerza sobre masa. Si la fuerza es 29 newtons, que es lo que nos dice el problema acá, y se divide sobre 7.5, que es el valor de la masa, al hacer esta división en nuestra calculadora nos da 3.87. Esto quiere decir que la aceleración resultante es de 3.87 metros por segundo al cuadrado dirigido hacia el este. ¿Vale? Entonces, se dan cuenta, aquí la cuestión de la fórmula no es tan complicada. Es muy práctica, muy sencilla. Pero, vamos a ver, por ejemplo, otro ejercicio donde dice, ¿Qué fuerza resultante le impartirá a un trineo de 24 libras una aceleración de 5 pies por segundos al cuadrado? ¿Qué nos pide acá? Bueno, primero encontrar la masa de un objeto cuyo peso en la tierra es de 24 libras. Luego usamos la masa para encontrar la fuerza resultante a partir de fuerzas igual a masa por aceleración. Bueno, se dan cuenta aquí la masa se calcula con la fuerza del peso, perdón, la fórmula del peso. La masa es igual al peso sobre gravedad. Si 24 libras la tenemos que dividir sobre 32 pies por segundos al cuadrado. Esto de 32 es una constante. ¿Vale? Esta es la constante de la gravedad, pero cuando estamos hablando en el sistema inglés de libras, perdón, de pies por segundos al cuadrado. Y esta división lo que nos da es .75 SLUK. SLUK también es una medida americana, inglesa, para el cálculo de la masa, ¿no? Viene siendo, el SUK ahí se va combinando con lo que vienen siendo las libras masa, ¿no? Porque esta es libras fuerza. Bueno, eso todavía lo vamos a ver más adelante. Y al final, pues la fuerza es igual a masa por aceleración. Los SLUK por pie por segundo al cuadrado y da libras. Si te das cuenta, si te das cuenta, el peso acá lo están poniendo con libras y la fuerza acá con libras. ¿Por qué? Porque la libra en el sistema inglés indica fuerza, pero hay dos tipos de libra. O sea, no hay que confundirnos. Por ejemplo, vamos a investigar acá libra fuerza y libra masa. Hay que entenderlo muy bien porque algunos libros lo mezclan, algunos maestros también lo confunden, pero por aquí lo dice libra masa. Bueno, la libra masa es escalar, ¿no? Esa no tiene ningún valor en cuestiones de dirección y de sentido. Pero la libra fuerza sí, la libra fuerza sí. Entonces hay que ver, por ejemplo, acá, si tú observas, dice que una libra fuerza es igual a una libra masa por 32.2 pies por segundos al cuadrado sobre gravedad, ¿no? Entonces ahí estamos viendo de que hay dos tipos de libras, libras fuerza y libras masa. Por ejemplo, acá es masa, ¿no? Tenemos una cantidad de masa, lo que pesa. Lo que pesa en cuestiones de masa, ¿vale? Pero son libras masa, no son libras fuerza, ¿vale? Entonces para que no nos confundamos ahí. Ahora, aquí nos pide un ejercicio. Y dice, en un experimento a bordo de un transbordador espacial, un astronauta observa que una fuerza resultante de solo 12 newtons impartirá a una caja de hacer una aceleración de 4 metros por segundo al cuadrado. ¿Cuál es la masa en la caja? Hay fuerza y hay aceleración. Si hay fuerza y hay aceleración, pues simplemente hacemos la división, ¿no? De fuerza sobre aceleración y aquí nos da 3 kilogramos, ¿vale? Entonces prácticamente no hay, hasta acá no hay ninguna dificultad porque solamente se aplica sobre la fórmula del peso y la fórmula de la fuerza. El problema que a lo que vamos nosotros, aquí como estamos estudiando en ingeniería, necesitamos nosotros meternos un poquito más, ver qué ocurre con problemas un poco más complejos como estos. Por ejemplo, acá dice, una fuerza horizontal de 200 newtons arrastra un bloque de 12 kilogramos a través de un piso donde la fuerza de fricción estática, μK, ¿sale? μK, dice acá, este símbolo es un símbolo griego que se lee μ y la letra K significa que es cinética. Aquí hay que ver si es cinética o si es una fricción dinámica. Pero como, hay que leer bien el problema para entender qué tipo de fricción es. Por ejemplo, habla de una fuerza horizontal de 200 newtons que arrastra un bloque. La masa es de 12 kilogramos, ¿sale? del bloque. Donde la fricción estática es de 0.4. ¿Por qué digo fricción estática? Porque si el bloque está en el piso y lo estoy jalando, entonces lógicamente al jalar ese bloque, el bloque va a jalar hacia el otro lado porque no se va a mover con facilidad. Le va a costar mover el bloque. ¿Por qué le va a costar? Porque simplemente hay una fricción entre el suelo y la masa del bloque. ¿No? Eso permite que no se mueva. Entonces, esa fricción tiene un valor de 0.4, la constante de la fricción. Y de ahí nos pide determinar la aceleración resultante. Luego acá nos dice, plan dice, como la aceleración es producida por una fuerza resultante, trazaremos un diagrama de cuerpo libre y elegimos al eje X positivo a lo largo de la dirección del movimiento. Siguiendo los procedimientos aprendidos en capítulos anteriores, calcularemos la fuerza resultante y la estableceremos igual al producto de la masa por la aceleración. Entonces, ¿aquí qué es lo que está haciendo? Lo que está haciendo este ejercicio es basarse en la fricción. Luego aquí tenemos una fórmula. La voy a poner acá. Esta fórmula también la vamos a estudiar nosotros. Es la de la fricción. Voy a poner fuerza de fricción estática es igual a su constante de fricción. Vamos a ponerle aquí. Aquí está. Su constante de fricción por el valor de la normal. Ahorita vamos a ver qué es la normal. Va a quedar la tarea, pero vamos a analizar qué es. Entonces, esta nueva fórmula también la vamos a ocupar. La voy a poner aquí. Eso nos va a servir mucho para este ejercicio. Y aquí tenemos, ¿no? Aquí tenemos. Voy a graficar este ejercicio para que quede mejor. Bueno, vamos a poner esto por acá. Y aquí se va a entender mejor. Bueno. Vamos a poner ejercicio 1. Y trazamos. Tenemos al bloque. Ahí está el bloque. Este bloque le vamos a poner un diagrama de cuerpo libre. Vamos a ponerle aquí un poquito más con cierto grosor aquí a este lado. Y le vamos a poner otro acá. Totalmente vertical. Ahí está. Ahí está el bloque. ¿Sale? Ahí está el bloque. ¿Qué fuerzas actúan en el bloque? Bueno. Hay una fuerza que lo está jalando. ¿Sale? Esta es la fuerza que dice el problema que lo está jalando. Esa fuerza... El problema nos dice que esa fuerza horizontal es de 200 N. Entonces voy a venir acá y voy a poner 200 N. Entonces, 200 N lo están empujando. Lo están jalando hacia este lado, hacia la derecha. ¿Sale? Hacia la derecha está empujando esa fuerza al bloque. Pero el bloque no se mueve con facilidad porque hay una fuerza que se opone a ese movimiento. La fuerza que se opone a ese movimiento es la fuerza de fricción. ¿Sale? Esa fuerza de fricción dice, no, 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 no me voy para allá. Me jalo para este lado. Yo me voy a oponer a ese movimiento. ¿Sale? Yo me pongo ese movimiento. Entonces, como la fuerza que se opone a ese movimiento es la fuerza de fricción. Yo voy a poner nada más, por ahora, nada más el símbolo de fuerza de fricción. Por acá. ¿No? Esa fuerza de fricción dice, no, no me voy a mover. Y como el objeto está en el suelo, también tengo una fuerza que lo está jalando hacia abajo. Hay una fuerza que lo jala hacia abajo. Esa es la fuerza de gravedad. La gravedad va a actuar en todo cuerpo. Bueno, entonces hay una fuerza de gravedad que dice, tampoco te mueves porque estoy jalando hacia abajo. Entonces, como jala hacia abajo, la fuerza de gravedad, esa fuerza de gravedad está incluida en el peso. Entonces sería, el peso es igual a la masa por gravedad. Aquí está. Entonces, la masa por gravedad, que es el peso, está jalando hacia abajo. El objeto no se va a mover porque también hay una fuerza que lo jala hacia abajo. La persona lo quiere mover 200 N a la derecha, se opone al movimiento horizontal por la fuerza de fricción. Pero, a su vez, como hay una fuerza hacia abajo, dice la tercera ley de Newton que a toda acción hay una reacción. Por lo tanto, si algo empuja hacia abajo, algo tiene que empujar hacia arriba también. Y a esa fuerza que empuja hacia arriba, se le conoce como fuerza normal. ¿Sale? Esa es la fuerza que van a investigar en la tarea. Esa fuerza normal, es una fuerza, que le vamos a poner una N minúscula, que va a simbolizar que estamos hablando de la fuerza normal. Ahí está. Entonces nosotros tenemos cuatro fuerzas. Tenemos a la fuerza normal que empuja hacia arriba al objeto, para que se mantenga en el suelo. La fuerza que hace que se mantenga en el suelo, pero hacia abajo, que es la fuerza de gravedad, donde tenemos al peso, lo que pesa el bloque. Tenemos los 200 newtons de fuerza que está aplicando la persona para mover el bloque, y una fuerza que se opone a ese movimiento, que es la fuerza de fricción. Entonces tenemos cuatro fuerzas. ¿Sale? Tenemos cuatro fuerzas ahí. En esas cuatro fuerzas que tenemos, tenemos que, entonces, nosotros graficar un diagrama de cuerpo libre. Aquí, para graficar un diagrama de cuerpo libre, solo necesitamos quitar el bloque. Ya nos va a quedar como una especie de diagrama de cuerpo libre, una especie de plano cartesiano, con sus cuadrantes, tal como está acá. ¿Vale? Tal como está acá. Entonces, lo que voy a hacer ahora es algo muy sencillo. Y va a ser lo siguiente. Voy a agarrar, entonces, como hacíamos nosotros en la ejercicio anterior. Y voy a calcular. ¿Vale? Voy a calcular acá. Lo siguiente. Vamos a ver acá. Bueno, vamos a empezar por la parte horizontal. ¿Sale? Como todo lo que está hacia este lado es positivo. Es decir, vamos a poner acá. Positivo. Hacia acá es positivo. Hacia acá también es positivo. Hacia el lado izquierdo es negativo. Y hacia el otro lado también es negativo. Ahí está. Lado derecho positivo. Hacia arriba es positivo. Lado izquierdo negativo. Y hacia abajo negativo. ¿Qué voy a hacer? Bueno. Voy a agarrar mi tabla de ecuaciones para que yo empiece a hacer acá la fórmula que voy a ocupar. Y voy a decir que todo lo que está a la derecha se lo voy a restar a la izquierda. Es decir, los 200 newtons que tengo se lo voy a restar a la fuerza de fricción. La fuerza de fricción. Y esto va a ser igual. Ahora, yo no lo voy a igualar a cero. Porque como el objeto va a tener movimiento, ahora lo voy a igualar a masa por aceleración. ¿Sale? O sea, fuerza es igual a masa por aceleración. Todo lo que está acá es fuerza. Y esto lo voy a igualar a fuerza por aceleración. Entonces voy a ir acá. Y lo primero que voy a tener en mi ecuación va a ser esto. ¿Vale? 200 newton, que es el que va a la derecha, menos la fuerza de fricción. Y esto es igual a masa por aceleración. Esto es lo que pasa en el eje X. ¿Vale? Esto es para el eje X. Para el eje X. Bueno, vamos a ver qué pasa en el eje Y. En el eje Y, vamos a venir acá. En el eje Y sucede que tenemos la fuerza normal arriba, que es positiva. Y se la tenemos que restar a la fuerza de abajo, que es la fuerza de gravedad. Es decir, el peso. Y esto menos el peso es igual a masa por gravedad. Esto también va a ser igual. Y esto, como no se mueve, o sea, el objeto al momento de arrastrarse, se va a mover al lado horizontal, pero no se va a mover hacia arriba ni hacia abajo. Como no se va a mover hacia arriba ni hacia abajo, pues le voy a poner cero. Para el eje Y es cero. Para el eje X, si era igual a masa por aceleración. Pero en este caso, como no se va a mover ni para arriba ni para abajo, entonces le voy a poner yo, pues que esto es cero. Entonces mi ecuación para el eje Y va a ser... Para el eje Y es igual a la fuerza normal menos el peso, que es masa por gravedad. Y esto lo igualo a cero. Bueno. Ahora, para hacer más interesante esto, veamos lo siguiente. Al tener esta ecuación de acá, yo puedo decir algo. Yo puedo despejar la... O sea, como la masa y la gravedad están negativas, para el otro lado va a pasar positivas simplemente despejándola. Entonces esto es igual... Más y gravedad es igual entonces a la fuerza normal. Voy a venir acá y digo que la normal es igual a la masa por gravedad. O sea, lo que hicimos nada más fue mover este negativo al otro lado pasa positivo y la fuerza normal es igual a la masa por gravedad. Aquí está. Aquí lo tenemos. Ahí está. Ahora, ya sabemos que la fuerza normal es igual a la masa por gravedad. Y tenemos ahora entonces que recurrir a la fórmula que dejamos acá. Entonces vamos a poner esto acá así como para continuar, para que no nos perdamos. Vamos a poner esto así. Ok. Vamos a poner... Ahí está. ¿Qué sigue? Bueno, los 200 newton. Esos 200 newton menos la fuerza de fricción cinética. Pero la fuerza de fricción cinética tiene una fórmula. Y esa fórmula de fricción cinética dijimos que era el valor de mu. O sea, este valor es el que teníamos acá. Vamos a buscar... Encontramos por acá. Aquí está. Mu por n. ¿Sale? Esa es la fórmula. Y esto es igual a la masa por aceleración. Entonces venimos acá. Y ahí está, ¿no? 200 newton menos mu k, que es el coeficiente de fricción cinética, por la normal. O sea, es esta. ¿Sale? Es esta. Es decir, esta fórmula de acá la acabo de sustituir en esta. ¿Sale? Ahora, ya sabemos que en vez de poner n, ahora voy a poner ¿qué? Masa por gravedad. Porque la normal es igual a masa por gravedad. Entonces quito n. Entonces voy a venir acá. Y ahora voy a poner masa por gravedad. ¿Sale? Entonces la fórmula se va agarrando otra forma. Va agarrando otra forma. Y ahora vamos a leer un poco el problema para que entendamos nuevamente. Vamos al problema. Y si analizamos, el problema dice de... ¿Aquí dónde está? Aquí está. El problema nos dice de que esa constante es de 0.4. Que la masa es de 12 y que la fuerza es de 200. Bueno. Si esto es así, entonces yo voy a venir a este lado. Y voy a decir... Y voy a decir... Voy a ir acá. Y voy a decir de que este valor entonces vale 0.4. La masa vale 12 kilogramos. Y la gravedad vale pues 9.8 metros por segundos al cuadrado. Entonces aquí está. Y también sabemos acá la masa, pues ya sabemos que vale 12 kilogramos. Estoy sustituyendo todos los datos que tengo. Y esto queda así, de esta manera. Ahí está. Estoy sustituyendo los datos. 200 newtons menos 0.4 por masa que vale 12. Gravedad que vale en el punto 8. Esto es igual a la masa que vale 12 kilogramos por aceleración. Como el problema nos está pidiendo la aceleración, el problema dice claramente que determine la aceleración resultante. Entonces prácticamente es esta la aceleración que voy a buscar. Voy a agarrar los datos que ya tengo y voy a empezar a multiplicarlos. Es decir, como aquí tengo 200 newtons, tengo 0.4. Tengo 12 y tengo 9.8. Voy a multiplicar esas tres. Y esto me da un valor de 47.4. Entonces aquí en mi fórmula va a ser 47.4. Son newtons. ¿Por qué son newtons? Porque aquí tengo kilogramos y aquí tengo metros y aquí tengo segundos al cuadrado. Entonces eso me da newtons. Y esto me queda de esta manera. Voy a venir acá y la voy a pegar acá. Ahí está. Ese es el valor que sigue de esto. Ahora, ¿Qué más tengo que hacer? Tengo que hacer la resta. Entonces a este valor de acá le voy a restar los 47.4. Y esto me da 152.96. Entonces aquí voy a dar 152.96. Ahí está. Listo. Entonces venimos acá. Y tenemos que 152.96 newtons es igual a 12 kilogramos por aceleración. Para encontrar la aceleración, como esto está multiplicando, la aceleración queda solita de este lado y pasa a dividir a lo que viene siendo 152. Entonces la aceleración va a ser igual a 152.96. Y esto lo vamos a dividir sobre 12 kilogramos. Agarramos entonces nuestra calculadora. Y procedemos a dividir los 152.96 entre 12. Y esto nos da un valor de 12.74. Lo podemos dejar en 12.75 metros por segundos al cuadrado. Perfecto. Perfecto. Dentro. Vamos a ver acá. Ahí está. Listo. Entonces lo que decía el problema. ¿Quién nos pedía el problema? Determine la aceleración resultante. ¿Sale? Aquí está. 12.7 le da al libro. A nosotros nos da 12.75. Únicamente nosotros le agregamos el valor de la centésima. Pero ahí está. Entonces el problema se resuelve de esa manera. Es igual como los que hicimos en el ejercicio anterior. Hay que sumar lo que corresponde a cada eje. Solo que ahora ya no se iguala a cero. Sino que se iguala dependiendo hacia dónde jalan el objeto. Hacia la derecha, hacia la izquierda. O lo van a jalar hacia arriba. ¿Vale? No sé si queda claro ese ejercicio ahí en este ímetro. No sé si me puedes escuchar. Yo creo que no tienes activado aquí el micrófono. Pero bueno. Vamos a suponer que sí. Este. Vamos a dejar tantito con este ejercicio. Para que la siguiente clase. Vamos ahí. Este. Ver. No sé si me escuchas. Ymer. No, no, no. No te logro escuchar bien este ímer. Bueno. La siguiente clase. Vamos a ver por ejemplo este ejercicio. Si da cuenta. Por ejemplo en este. El problema dice. El ascensor cargado que se muestra en la figura 7.6. Se levanta con una aceleración de 2.5 metros por segundos al cuadrado. Si la tensión en el cable que lo soporta es de 9600. ¿Cuál es la masa del elevador y su contenido? En este caso por ejemplo. El elevador no está ejerciendo un movimiento horizontal. O sea no lo está moviendo ni a la izquierda. Ni a la derecha. Lo que está pasando con el elevador. Es que está jalando a esta rejilla. Está jalando esta rejilla hacia arriba. ¿Sale? Por lo tanto solamente hay fuerzas hacia arriba. Hay fuerzas que actúan. La tensión que jala. Y la gravedad que empuja hacia abajo. Entonces este tipo de ejercicio vamos a resolver la próxima clase. ¿Sale? Es para que veamos cómo da. Luego vamos a ver esta grúa. Qué sucede con la grúa. Y así vamos a ir viendo con cada uno de los diversos ejercicios que vamos a encontrar en este libro. ¿Sale? Bueno. Eso es todo por ahora chicos. Espero estén pasando una bonita tarde. Y ahí nos estamos viendo. Gracias. 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 Gracias.